El coche de caballito 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 Al pie de la gran sierra de Pénjamo se encuentra una cañada que provee de vida y belleza para sus moradores, que por años les ha dado refugio y alimento. Un lugar enigmático lleno de una belleza inigualable. En las peñas de la parte norte, emergiendo desde el interior de la corteza de la tierra dieron como resultado unas fructíferas vetas de cantera, de excelente calidad, desgraciadamente hace más de 50 años que no se llevaba a cabo el labrado en esta magnífica piedra. Una de las construcciones que se edificaron con esta cantera fue el Templo de San Antonio, trabajando la piedra de una manera artesanal y muy rudimentaria pues se labraba a mazo y cincel. Muy lleno de enigma nuestro corazón de las huertas, está en el corazón de las huertas y mides la distancia de los 5 kilómetros, está en medio de los kilómetros. Entre los cantereros que destacaron estaba Fortino Maga. Con su arroyo de aguas pluviales que en temporal adquiere una singular belleza por sus grandiosas, sabrosos huertos frutales, limas, guayabas, naranjas, aguacates criollos, mísperos y por supuesto no debe de faltar el sabroso mango, muy distinto al de otras regiones. Es un tipo de fertilizante, la misma tierra le proporciona su calidad de vida, no tiene roya, nos decían los grandes estudiosos del café, es único en su sabor, no es un gourmet extraordinario, pero sí con cerveza y buque de café de la zona. Las leyendas de Magallanes son únicas, desde la que narra aquel niño que se asomaba a las peñas para asustar a los mieleros, hasta las historias de los cántaros del río que en su interior estaba lleno con oro y plata. Cada mito, cada leyenda forja una herencia y un legado que lucha por existir. Los paseos por el río y las festividades en las capillas son patrimonio que los penjamenses deberíamos defender y preservar. Magallanes es aún una joya, conserva muchos elementos de un verdadero pueblo mágico. En su arquitectura y tradiciones se conservan las raíces de la cultura del penjamense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!